Hoy, en todo Oaxaca, trabajamos por el bienestar de la gente. En sólo tres años, entregamos gratuitamente casi seis millones de juegos de uniformes y más de un millón trescientos mil paquetes de útiles escolares a las y los niños de educación básica. Con ello, miles de familias lograron un ahorro en la economía de sus hogares. Gobierno del Estado de Oaxaca. Generando bienestar. Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca. Padres de familia de 25 escuelas públicas en Tlacolula, renudaron este jueves el bloqueo en la carretera 190, que comunica con el Istmo, para exigir el inicio de clases. ¿Cómo pasamos, patrón las chelas? Ante la continuidad del paro magisterial, Juan Manuel Cruz informó que se organizaron diversos planteles para pedirle al gobierno de Oaxaca haga algo por reanudar las labores académicas. Llega y habla bien con nosotros, claro que sí, porque no sabemos que lleva esta noticia. Perdón, yo ayer no me paré por acá, yo solo voy a Mifla martes y jueves, yo ya no pude pasar para Mifla. Con el único fin de que nuestros hijos sean mejor cada día. Y sin embargo, es el momento que todavía no inician las clases. Nada más lo único que pedimos es que los maestros regresen a las aulas y eso es lo único que pedimos. No todos los niños aprenden igual, todos van en quinto, en primera, en segundo, pero no todos tienen la misma capacidad. Y imagínense estas dos o tres semanas que ya no están yendo a la escuela, si todos los niños fueran de una misma capacidad, que todos caminan al mismo ritmo, pero no es así, unos son más lentos, otros son más rápidos en aprender y estos paros sí les afectan. Es frustrante lo que estamos pasando, pero de no haberlo hecho así, nunca nos hubieran escuchado. Ahorita ya tenemos gente del Yepo, un representante del Yepo, efectivamente ya está en el crucero, ya nos están escuchando y vamos a llegar a una conciliación. Dijeron que no es una disputa contra los maestros de la sección 22, sino el emplazamiento para que de inmediato vuelvan a sus labores y atiendan a los niños. La carretera 190 es la que comunica Oaxaca con Chiapas, Tabasco y el Istmo de Tehuantepec, además de ser la ruta utilizada por el transporte turístico para llegar a Huatulco. Pero, ¿qué opinaron los que se dirigían a la región del Istmo? Astorban y afectan a todos, es una estupidez lo que hacen. Por eso Oaxaca no crece, la Oaxaca está muy por abajo de todo, por lo mismo, que se manifieste pero de otra forma, no así afectando a los demás. Todos tenemos derechos al final de cuentas, pero no así de ese modo. A todos nos afecta al final de cuentas como trabajadores, nos afecta mucho. Por la tarde, el coordinador del Módulo de Desarrollo Social en Tlacolula, Primo Aquino, informó que el bloqueo de los padres de familia se retiró después de acordar e emplazar de manera conjunta a los profesores de la sección 22 a retornar a las aulas el próximo lunes 2 de septiembre. Comentó que esperarán hasta el próximo lunes y de no reiniciar labores, habrá otra reunión con los padres de familia para conocer sus planteamientos. El sectorial de la sección 22 está en México, vamos a tratar de hacerle llegar esta petición, como lo piden los padres de familia, por lo pronto le pedimos que no afecten a terceros y ellos decidieron retirar el bloqueo. Respecto del acercamiento con los maestros de la sección 59, el coordinador del Módulo de Desarrollo Social informó que no estuvo presente nadie de esta representación. Además de Tlacolula, mencionó que en La Chigoló, San Sebastián Abasolo y San Sebastián Taitipac también hay acuerdos para emplazar a los profesores a volver a las aulas el próximo lunes. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin. Gracias. Gracias.